¿Qué es la transición energética en España? ¿No va a llegar? ¿La vemos todavía un poco que estamos empezando? ¿Qué futuro tiene? ¿Cercano? ¿Imposible? Yo creo que la movilidad eléctrica sin duda va a llegar. Es una tecnología que todavía le queda un poco por madurar, es una tecnología que todavía tiene que resolver problemas de costes. Hoy un coche eléctrico es un poquito más caro que un coche convencional, en torno a un 20% más caro en términos de coste completo respecto a uno igual convencional. Y tiene también mayores tiempos de recarga que los 5 minutos o los 3 minutos que tardamos en llenar el depósito de la gasolina. En el mejor de los casos hoy un coche eléctrico tarda 20 minutos en llenar la batería del coche. Y tiene también el problema de que todavía no disponemos en España de mucho despliegue de infraestructura de recarga, o en nuestras casas, o en las carreteras o en la vía pública. Pero sin duda es una tecnología que va a llegar porque es absolutamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos medioambientales de reducción de gases de efecto invernadero. Pero también porque es una tecnología que ayuda al gran problema que tienen las grandes ciudades, que es la polución. Reduce por completo las emisiones de NOx, de SOx y de partículas, que son las que nos ponen esos cielos grises, esa boina que tenemos por ejemplo en Madrid y en muchas ciudades españolas. Sobre todo en invierno. Y que además la tendencia de las grandes ciudades es que cada vez van a poder entrar menos coches, digamos, contaminantes o clásicos. Y va a llegar un momento en el que a lo mejor solo se va a poder circular con coches eléctricos por el centro de las ciudades. Posiblemente será la tendencia en el medio plazo. No solo las tecnologías eléctricas van a ser las permitidas en estos episodios de restricciones. También las tecnologías que están basadas en gas natural o GLPs también van a poder tener más facilidad que el coche convencional en entrar. Porque el gas natural, por ejemplo, reduce prácticamente o elimina prácticamente las emisiones de NOx, de partículas y de SOx. Que es, como decía antes, la preocupación de los grandes ayuntamientos. El gas natural tiene una desventaja de que no te reduce significativamente las bases de efecto invernadero, solo entre un 15 y un 20%. Pero es una tecnología que pensamos que va a tener durante la transición una importancia relevante, sobre todo en el transporte pesado, en el transporte de mercancías. Porque ahí la tecnología eléctrica hacia el camino eléctrico todavía está empezando. Es que esa es la otra parte, porque hablamos de movilidad eléctrica y de entrada pensamos casi en autobuses o en coches particulares. Pero todo el sector del transporte es muy importante, es el que a lo mejor podría un poco obligar a que esto avanzara más deprisa. Bueno, en España dos terceras partes de las emisiones del sector del transporte es de los coches particulares, el transporte de particulares. Por lo tanto, en gran medida, cada uno de nosotros, los ciudadanos, tienen mucho que decir en su contribución a reducir la contaminación y reducir la base de efecto invernadero. El otro tercio son el transporte de mercancías. Y ahí, como decía antes, sobre todo los camioneros, creo que les tenemos que ayudar para que su siguiente camión, cuando lo tengan que adquirir, sea un camión sostenible. Más que el camión en diésel que hoy tiene, que sin duda es bastante contaminante. ¿Tú dónde crees que deberíamos empezar por poner un poco más el pie en el acelerador? Bueno, yo creo que, en realidad, como decía esta mañana en la mesa, tenemos que hacer de todo. Las propias tecnologías, los motores convencionales, los fabricantes, la industria del automóvil anuncia grandes mejoras en los rendimientos, en los consumos de esos motores. Y claramente tienen que recorrer ese camino. Por eso, el sustituir coches antiguos por coches nuevos, aunque sean convencionales, ya significa una reducción espectacular de las emisiones. Y creo que tienen que seguir contribuyendo a ello. Mientras tanto, aquellos usuarios que quieran optar por la movilidad eléctrica o por la movilidad con gas natural, deberían tener las posibilidades de tomar libremente esa decisión, porque haya modelos en el mercado que sean a un coste competitivo y porque tengan capacidad de recargar su coche. Entonces, ¿dónde tenemos que poner el acelerador? Yo creo que la parte convencional, el motor convencional, la industria está y va a hacer su trabajo seguro. En la parte del vehículo eléctrico requerimos que se incentive el uso, se incentive básicamente ayudando, posiblemente son los primeros años, en los próximos dos o tres años que todavía el coche eléctrico va a ser más caro que el convencional, pues ayudando con incentivos fiscales para que el coche eléctrico sea incapaz del coche convencional, como ocurre en Noruega, como ocurre en Holanda, esto está ya inventado, y con un despliegue por parte de las administraciones, o que ayuden las administraciones al despliegue de la infraestructura de recarga. Que no en coste de inversión, es una cosa muy pequeña, no es una gran inversión, pero el problema es que no es rentable. Por eso la iniciativa privada le va a costar mucho hacer un despliegue masivo de infraestructura de recarga. Y lo mismo ocurre con las gasineras, las empresas privadas tienen que tener el marco regulatorio y el incentivo para que se produzca ese despliegue, que tampoco hace falta grandes inversiones para que en los grandes corredores y cerca de las ciudades tengamos unos cuantos sitios donde poder rellenar nuestro coche con gas natural comprimido, por ejemplo. Pero esperemos que todo esto no tarde demasiado en llegar. Yo creo que no, que esto va a ocurrir. La movilidad eléctrica es algo que... Porque el producto del vehículo eléctrico viene además con otras cosas que lo hacen atractivo, como esas tecnologías de coche conectado y de coche autónomo. ¿Pero tú crees que un español de B normal cuando se va a comprar un coche está de verdad pensando en voy a ver si compro un coche eléctrico porque me creo esto de las emisiones, me creo la COP21? Pues mira, hay una... ¿O qué podemos hacer para que esto llegue a la gente? Hay una cosa que está siendo tremendamente eficaz a la hora de levantar el interés del público, que son justamente las restricciones de los grandes ayuntamientos para la circulación de los vehículos contaminantes. Esto es impresionante como en los concesionarios de coches se han incrementado las preguntas por parte de los clientes acerca de coches híbridos, enchufables o no enchufables o coches eléctricos. Impresionante, se han incrementado de una forma espectacular. Creo que todo el mundo que hoy se está cuestionándose comprar un siguiente coche, como mínimo se hace la pregunta de ¿debo comprarme...? Sí, por lo menos un híbrido. Sí, un híbrido, incluso mucha gente se cuestiona ya que su siguiente coche quizás no debería ser un diésel, aunque los diésel nuevos son fantásticos comparados con los antiguos en reducción de emisiones y contaminantes, pero ya se lo cuestionan porque parece que el diésel está en el punto de mira de muchos grandes ayuntamientos como la primera tecnología a ser eliminada de la circulación. El problema es que si tú ahora te planteas un coche solo eléctrico y luego llegan las vacaciones y te vas a la playa a 500 kilómetros, igual no llegas. Por eso es muy importante la infraestructura de recarga, que es lo que no tenemos. Hoy los coches eléctricos tienen una autonomía que todavía no llegan a esas autonomías que tiene un coche convencional, le queda un poquito, algún centenar, 200 kilómetros más de autonomía. Ahora los coches que, por ejemplo, Renault Zoe ha puesto, Renault le ha puesto con su modelo Zoe, un coche que nominalmente tiene 400 kilómetros de autonomía, posiblemente en un surreal sea algo inferior, eso ya está muy cerca de las autonomías de determinados coches de gasolina, pero claramente requerimos infraestructura de recarga. Está estudiado más o menos dónde hay que colocar infraestructura de recarga, sobre todo de recarga rápida en las grandes vías de comunicación para dar satisfacción a las necesidades de los usuarios según van desplegándose el vehículo eléctrico y tampoco son tantos, son unas cuantas decenas, con unas cuantas decenas que apenas llega al centenar seríamos capaces de cubrir las necesidades básicas para los próximos años, de infraestructura de recarga para que la gente sea a empezar a animar a comprar el vehículo eléctrico, incluso para ese viaje a la playa. Pues a ver si llega antes de que yo tenga que cambiar de coche. Esperemos que sí. Oye, Alberto, es la primera vez que nos visitas, creo. ¿Qué te está pareciendo? Me está pareciendo interesantísimo. Yo creo que este es un foro que es muy diferente a otros en los que he asistido porque yo creo que combina dos cosas muy buenas. Habitualmente muchos de estos foros suelen ser muy sectoriales y muy asindogámicos, siempre están en las mismas empresas o el mismo tipo de personas, muy especializados en alguna materia o en algún sector de actividad. Yo creo que este tiene la gran virtud de que congrega a gente muy diversa, de muchos sectores de actividad diferentes y de generaciones muy distintas. Ah, es que ese es uno de nuestros objetivos. Efectivamente. Y yo creo que eso enriquece muchísimo las mesas, las presentaciones, las conferencias y los debates que estamos viendo dentro de la sala y fuera de la sala porque también hay que reconocer que en los tiempos que tenemos de convivencia y de networking, las conversaciones son tremendamente interesantes. Pues me alegro que te esté gustando la experiencia, lo que significa que espero que la repitas. Claro que sí. Pues un placer, Alberto. Igualmente. Gracias.